¡Radio Kamikaze! ¿Cómo andan amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Kamikaze, pandemia 2020, programa número 4. En esta ocasión vamos a escuchar Ataque 77, Killing Show, Escorbuto y más. Pero vamos a empezar con los peores de Chile, Tiempo de Rosas. Yo escucho Radio Kamikaze. Las ovejas nos sueñan con Elvis. Ya llegó el tiempo de las rosas. Las arañas ya no tejen trampas. Ya llegó el tiempo de las rosas. Y los perros no cobran sus sueldos. Ya llegó el tiempo de las rosas. Y no esperes ganar el cielo. Ya llegó el tiempo de las rosas. El tiempo de la gloria. El tiempo de la fobia. El tiempo del odio. El tiempo de las rosas. Ya estás despierto. Ya te he escubierto. Ya estás despierto. Ya te he escubierto. Los misterios ya se resuelven. Ya llegó el tiempo de las rosas. Y los barcos transitan la calle. Ya llegó el tiempo de las rosas. Los aviones no viajan en metros. Ya llegó el tiempo de las rosas. Ya llegó el tiempo de las rosas. Ya llegó el tiempo de las rosas. El tiempo de las rosas. El tiempo de las rosas. Y el tiempo de las rosas. Ya llegó el tiempo de las rosas. Ya estás despierto Ya te he cubierto Jugando Jugando Resando Tirando bombas Ya estás despierto Ya te he cubierto Ya estás despierto Ya te he cubierto Ya te he cubierto Seguimos con escorbuto Si tú estuvieras aquí Si tú estuvieras aquí Más fácil sería el camino Porque así seríamos dos Aguantando el hijo de putismo Siempre fuimos de mala calaña Traviesos y duras como carne en el pescueso Si tú estuvieras aquí Más fácil sería el camino Porque así seríamos dos Porque así seríamos dos Aguantando el hijo de putismo Y un montón de malditos recuerdos Bombardeando el otro de mi cerebro Y un montón de malditos recuerdos Bombardeando el otro de mi cerebro Si tú estuvieras aquí Si tú estuvieras aquí Más fácil sería el camino Porque así seríamos dos Porque así seríamos dos Aguantando el hijo de putismo Y un montón de malditos recuerdos Bombardeando el otro de mi cerebro Y un montón de malditos recuerdos Bombardeando el otro de mi cerebro Si tú estuvieras aquí Si tú estuvieras aquí Si tú estuvieras aquí Me acuerdo tantas veces de tu madre Como tú que acordabas de la vía También recuerdo aquel mal rollo Que le barró y nos pidió la policía Espero que un día No voy lejano Nos veamos juntos En otro infierno Si tú estuvieras aquí Más fácil sería el camino Porque así seríamos dos Aguantando el hijo de putismo Y un montón de malditos recuerdos Bombardeando el otro de mi cerebro Y un montón de malditos recuerdos Bombardeando el otro de mi cerebro Escuchate este tema Lo que estás escuchando ahora en Radio Kamikaze Es la banda del destierro Ángel Caído ¡Gracias! 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 Yo que siempre presumía de cerrar hasta el último bar Pronto estuve de arrasar, pronto estuve de arrasar Como un huracán Aquí estoy, solitario, sin poder dejar de pensar Que no supe valorar, que no supe valorar a la felicidad Sentimientos malheridos, el dolor del despertar Estaré desbocado, esperando mi final Sentimientos malheridos, el dolor del despertar Estaré desbocado, esperando mi final Sobraron siempre las palabras Y yo cegado te perdí Añoro estar entre tus brazos Ángel caído siempre fui Siempre fui Sentimientos malheridos, el dolor del despertar El dolor del despertar Estaré desbocado, esperando mi final Sentimientos malheridos, el dolor del despertar Estaré desbocado, esperando mi final Estaré desbocado, esperando mi final Siempre fui Siempre fui Estás escuchando Radio Kamikaze Y llega la oscuridad de Danzig con Until you call on the night I want to be your music I want to be the world you feel I want to be your emptiness I want to be the God that kills I want to be the Christ who dies Upon the fight of infamy Can't you see it? Or can you feel it? Until you go on the dark 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 Can't you see it now? How black your future will be And it will ever seem That I said you will bleed I want to be your misery I want to be the world you feel I want to be the Christ who dies Upon the fight of infamy What can you see it? Oh, can't you feel it? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 un nombre por demás sugestivo Géminis perverso continuará hoy es otro día es pura mierda el trabajo que me pide es ser feliz mi cabeza está siempre vacía el terreno me deja pensar por mí hoy es otro día es pura mierda la gente en la calle no es feliz el odio se siente en el aire todos contra todos todos contra mí vivo para el paso no tengo un carajo vivo como un esclavo vivo para morir no quiero pero no puedo más así estoy nomás la vida la mierda es paro hoy es otro día es pura mierda el trabajo que me pide es ser feliz mi cabeza está siempre vacía la terreno me deja pensar por mí hoy es otro día es pura mierda la gente en la calle no es feliz el odio se siente en el aire todos contra todos todos contra mí vengo para el trabajo no tengo un carajo vengo como un esclavo vengo para morir no quiero no puedo más así esto no va la vida la mierda de la mano va no quiero no puedo más así esto no va la vida la mierda yo escucho radio kamikaze y lo que escuchaste fue mal aspecto con pura mierda ahora seguimos con ataque 77 ya me aburrí no me importa como empieza ni como va a terminar no me importa lo que viene si al final todo se va ya me aburrí 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 hoy estoy parado aquí mi mañana me morí al tercer día estoy vivo y resucito aburrido ya me aburrí 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 me cansó el oficialismo me cansó la oposición me cansé de ser ateo me cansó la religión ya me aburrí ya me aburrí ya me aburrí ya me aburrí me cansé del tus poemas me cansé del tus problemas me cansé de estar cansado porque eso ya me aburrí ya me aburrí ya me aburrí si me vienen a buscar digale Que me fui Si me vienes a buscar Díganle Que me morí Para qué voy a vivir Si después voy a morir Para qué voy a morir Si después voy a morir Chame a morir Chame a morir Chame a morir Chame a morir Solo voy a trabajar Para aburrir más Dago muchas horas Para aburrir más Chame a morir Chame a morir Chame a morir Chame a morir Si me vienes a buscar Díganle Que me fui Si me vienes a buscar Que me morir 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 Lo que suena son los ex La corbata de mi tío El otro día Unos amigos Me convencieron De que era fácil Si se ganaba Su buena plata Y entonces fui Con la corbata De mi tío Y pregunté Si por ahí Vendían drogas Y ahora bueno Estoy aquí Detrás de esto Algunos días Viene la Mari A visitarme Dime cuántas veces Quieres que te lo repita Dime cuántas veces Quieres que te lo repita A veces pienso Que lo que hice Lo hizo otro Cuando en mi pieza Veo el infierno En el que duermo El juez me dice Que debería De estar perpetuo Y que los años Arreglarían Mi conducta Oh, oh, oh Dime cuántas veces Quieres que te lo repita 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 Aquí he tomado Un par de tragos O no sé cuántos Cuando me veo Con un cuchillo En la mano Y en eso Llega Esa mujer A reclamarme Y no recuerdo Como cayó Ni su nombre Oh, oh Dime cuántas veces Quieres que te lo repita 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 Estás escuchando Radio Kamikaze Tu estación de Radio Predireta Mientras la gente de Nida Está preparando Demogracia Volumen 2 Vamos a recordar un poquito Lo que fue Demogracia Volumen 1 Vamos a escuchar Primero El bastión del miedo Y después Homónimo Lo escuchás en Radio Kamikaze Escuchate este tema ¿Qué más me interesaron? Tus películas, canciones ¿Dónde hechos son los buenos? Dios, perdón y la razón Si quisieran invitarte Costaría igualar Tanta sangre derramada En el nombre de la paz Vas creando un infierno Aniquilando pueblos A vos nadie te juzga Sos salvación del miedo Lo hiciste en Palestina Lo hiciste en Irán Lo haces todos los días Yo no me olvido De mi amor No jamás Impusiste la democracia Pero seducia sin gracia Te ayudo el imperialista Vamos a andar seguro en vista No toda la gente olvida Tu fortuna en las palvidas Te esperamos de este lado Te esperamos de este lado ¿Quién será tu nuevo aliado Hijo de puta? Vas creando un infierno Aniquilando pueblos A vos nadie te juzga Sos salvación del miedo Lo hiciste en la paz Lo hiciste en Palestina Lo hiciste en Irak Ya va a llegar el día En que tu imperio va a estallar Es como un grito de realidad Un arrebato en plena oscuridad Hay mil maneras para vivir Hay mil maneras para vivir Tan solo una te queda para morir Yo no me olvido Y te canso no En todo caso me haré caja en tu velorio Tomando un vino Sacando el odio Conocerás esta noche a mis demonios Hoy sigo entero No ando con cuentos Saco la mierda y la ironía desde adentro Regando un árbol Que no da frutos Yo sé muy bien Yo sé qué hacer Y no te escucho Yo sigo Roqueando Pienso seguir Y no voy a dejarlo Yo sigo Perdiendo Si no hay más tiempo Para arrepentimiento Yo sigo Luchando Entre bastones y caretas Caminando Ya sigo Siguiendo Toda esa mierda Lo vino desde adentro Es como un grito En realidad Un arrebato en plena oscuridad Hay mil maneras para vivir Tan solo una te queda para morir Yo no me olvido Ni te canso no En todo caso me haré caja en tu velorio Tomando un vino Sacando el odio Conocerás esta noche a mis demonios Hoy sigo entero No ando con cuentos Saco la mierda y la ironía desde adentro Regando un árbol Que no da frutos Yo sé muy bien Yo sé qué hacer Y no te escucho Yo sigo Roqueando Pienso seguir Y no voy a dejarlo Yo sigo Perdiando Si no hay más tiempo Para arrepentimiento Yo sigo Luchando Entre bajones y caritas Caminando Yo sigo Sintiendo Toma esa mierda Que unido desde adentro Estás escuchando Radio Kamikaze Radio Kamikaze Y llegamos al final de otro programa más El programa número 4 llega a su fin Y lo hacemos en vivo con Twisted Sister Hasta otra amigos Good evening Good evening Welcome to our show If you got that problem Well I think that you should know This ain't the same old story Same old song and dance I think the fading glory Cause you won't get a second chance I want to tell you something I'm someone you can trust You better take a good hard look Cause in the time I feel this curse Hit it You're the moment I feel this is sharp Of the novel of fantasy With the credits of ovation I heard it all before you stand When you don't know shooting When you can't see me as you can When you don't know shooting When you don't have or when you drink Ain't we a pretty big shot Ain't we a load of fun Don't let me influence you I'll do that when we're done Of how we're irritated Of how we're grating on your death Don't you know that the good Lord Never get what they deserve But if the most you'll get hurt here What you can't see makes you free When you don't know shooting When you don't have or when you drink When you don't have or when you drink Your brain is filled with questions You don't know how or why Don't look to me for answers, honey Cause I don't want to die Cause I don't want to die How do you like it so far How do you like it so far Say it ain't we quite a show There's no one else quite like us ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, deja tu like y suscríbete para tener más noticias de esta radiofrecuencia tan loca Radio Kamikaze La radio ha terminado su transmisión